Ya hace tanto que no veníamos muchachones Ya veníamos rato, ¿no? Sí, la rola desde que arranca, así como los reyes de arranque, ¡pum! Hasta que termina, mi compa Un saludazo, un placer nuevamente estar contigo, la verdad Y pues, como siempre, procedimos casa y familia porque hemos venido varias veces Y siempre nos ha tratado, pero muy bien Eso, presente en su casa, muchachos ¿Qué noticia ahora de esta rola? Acá, en el futuro, aquí a velar, ¿no queramos? No, la verdad, estamos haciendo mucha promoción este año nuevo Estamos haciendo mucha promoción, mucha televisión, mucha radio Y la verdad, estamos muy contentos, empezando la gira 2012 con los reyes de arranque Esta canción, pues, el disco Pura Calidad Fue nominado a Nato Grammy Así que, muchísimas gracias a toda la gente, a todo su público Y a este programa por tenernos aquí Gracias, gracias al público, como dicen ustedes, por estar llevando su música siempre a todos lados Muchas gracias Nos echamos A ver, gordita Mi novia